Hola, soy Lori de LangMethod y he creado LangExam para ayudarte con los exámenes del DELF-DALF-TCF y examen de aptitud lingüística. Si ves este vídeo, quizás vas a pasar tu examen pronto y te queda un pequeño enemigo al que enfrentarte, a saber, el estrés. Si es tu caso, este vídeo es para ti. Te voy a dar algunas técnicas para reducir tu estrés antes del examen. En casa. En casa, primero, entrénate a voz alta delante de un público de confianza, si puede ser un familiar, un amigo, padre, madre, hermano, hermana. Segundo, grábate. Tercero, práctica en casa respirando entre las frases, quizás entre cada dos frases, por ejemplo, con una inhalación al principio larga y profunda. Cuatro. Repite una frase tipo Un petit instant, s'il vous plaît, je vais reprendre. Si en el examen estás perdido en tu plano, si ya no sabes qué decir, si dices qué estoy haciendo aquí, puedes usar esa pequeña frase para decirla y simplemente retomar con tranquilidad. Cinco. Después de esos ejercicios, puedes darte las gracias. Puedes decirte a ti mismo Enhorabuena. Acabas de gestionar tu estrés y podrás volver a hacerlo. Puedes decir esa frase frente a un espejo. Seis. Imagina lo peor y lo mejor. ¿Qué va a pasar si fallas ese examen? Es un drama. ¿Vas a seguir vivo? Me río un poco aquí, estoy exagerando, pero es para que veas que tienes que quitarte el peso de encima. ¿Vale? Hay cosas más graves en la vida. Antes del examen. Simplemente respira cuatro veces. Una inhalación profunda y exhalación profunda y larga también. Intenta centrarte en tu cuerpo. Estás en el aquí, ahora y vas a probar. Durante el examen. Si te cuesta mucho mirar a la gente, mirarle la cara o a los ojos, intenta fijarte en la frente de los examinadores. Un poquito más arriba. Así es menos difícil para ti y también da la sensación que estás presente y que les estás hablando. ¿Vale? Puedes poner tus brazos y tus manos en la mesa. Si ves mis otros videos, podrás ver que lo hago a menudo. Así no te mueves mucho, estás bien concentrado. Si te ayuda, si es más fácil para ti hacer gestos, también lo puedes hacer, pero que esos gestos tengan sentido. Por ejemplo, cuando estás dando argumentos, puedes decir primero, segundo, primer mon, ta, 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 ta. Deuxième mon, ta, 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 ta. Pero que esos gestos tengan un sentido con lo que estás diciendo. La idea no es hacer gestos a lo loco porque si no se pierde la atención. Ancla tus pies en el suelo. La tierra te sostiene, entonces aprovechala. Y no vayas demasiado deprisa y respira. Suerte. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, dale al like, puedes compartirla, puedes seguirnos en YouTube, Facebook y TikTok.